Con el apoyo del gobernador Luis Alberto Monsalvo, además del respaldo del ejército, la policía, la defensa civil y un equipo de voluntarios, el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, inició la entrega de las primeras ayudas a la población vulnerable del municipio. Quiero agradecer a nuestro gobernador y a la primera gestora del departamento del Cesar, a la fuerza pública, ejército nacional, policía nacional, defensa civil que nos acompañan hoy, y comenzando en el municipio de La Paz, la entrega de las ayudas humanitarias en esta emergencia o en esta pandemia que tenemos por el COVID-19. Muchas gracias a todos. Serán más de 3.000 mercados a las familias vulnerables que están siendo entregadas puerta a puerta. Comenzamos a entregar 3.500 mercados, 2.400 mercados que da la gobernación y 1.100 mercados que está colocando la administración municipal de La Paz. Quiero también mencionar al corregimiento de Los Encantos y todas sus veredas que han aportado una cantidad de verduras, de bastimentos como decimos popularmente, guineo, plátano, mafufo, para entregar en la cabecera municipal. Más de 10.000 bananos y plátanos y mafufo para esta entrega. Hoy lunes fueron entregados cerca de 800 mercados a igual número de familias en el barrio La Florida de La Paz. Dándole las gracias al gobernador y al alcalde, Martín Zuleta. Gracias a Dios que nos están brindando una ayuda que tanto necesitamos más que todos nosotros y todo este sector que está en una zona de bastante vulnerabilidad. Y es una ayuda porque como casi no hay fuente de trabajo, le agradecemos al doctor Martín Zuleta y a la gobernación de César por tenernos pendientes a la persona de bajos recursos. Yo me dedico, yo hago quequis para noches, esa es mi labor, pues el sustento a mi familia, de eso sobrevivo.